Si este verano lo de irte al mar lo tienes complicado, no te preocupes, porque aquí llegamos nosotros con una selección de lo más pintona de algunas de las piscinas naturales más alucinantes del mundo. Estate atento porque igual sacamos alguna que tengas cerca. Esta poza de aguas cristalinas con cascada incluida se encuentra en el Pirineo Catalán, en una de las rutas de senderismo de esta zona y no sólo está lleno de naturaleza en todo su esplendor, sino que además hay un puente colgante bastante emocionante y el puente medieval de Hierca. Eso sí, el agua, de igual que sea verano, ya te vamos avisando, va a estar fría como un témpano. Estas pozas que se rellenan durante el deshielo surgen a partir de las neveras de las montañas que rodean esta garganta natural, pero no te creas que puedes ir allí con tu bañador y tus chancras a darte un chapuzón así como el que va a la piscina, no. Y es que nadar en estas aguas súper cristalinas es sólo para valientes, o te tiras haciendo descenso de cañones o te haces una ruta de seis horas por monte y río para llegar. La piscina del diablo es un agujero que se ha ido haciendo de forma natural al paso del río Zambece, justo en el borde de la catarata llamada por los lugareños Humo que Truena y que en 1855 fue descubierta para Europa por Livingstone, sí, el de Doctor Livingstone supongo, que en honor a la reina de Inglaterra llamó Cataratas Victoria. Tiene 100 metros de caída y gracias a las paredes de la piscina te puedes asomar desde el borde sin caerte. Los cenotes son pozos estanques naturales de agua dulce abastecidos por un río subterráneo que quedan al descubierto por el derrumbe de la caverna que los protegía y donde los mayas hacían rituales. Esta piscina natural tiene accesos construidos y por el precio de la entrada puedes bañarte en sus aguas cristalinas rodeada de fauna salvaje y disfrutando de las lianas que cuelgan desde el borde. A ver, con esta piscina hemos hecho un poquito de trampa y es que natural, natural no es, pero tampoco artificial. Te explico, en 1976 abrió una fábrica que utilizaba el vapor del subsuelo para crear electricidad y el agua sobrante comenzó a acumularse en esta zona. De esta manera se formó esta laguna de origen volcánico de color azul turquesa y rica en silicio. Eso sí, si entras no querrás salir, el agua está a 37 grados y sus propiedades son buenísimas para la piel. Esta piscina natural está situada en un parque protegido en Austin, Texas y cada vez más debes caminar un poco si quieres llegar. Eso sí, merece la pena. Medio cubierta por la roca, disfruta de sol y sombra y de un baño espectacular en un entorno natural en donde no faltan pájaros, mamíferos pequeños y varios tipos de culebras. Las Islas Azores es un grupo de islas no muy conocido de composición volcánica y el único sitio de Europa en donde se cultiva té. Están situadas frente a la costa portuguesa y tienen una vegetación propia de la prehistoria. En la isla de San Miguel se encuentra la piscina natural de aguas termales Caldeira Vela, dentro de un complejo natural con cierto olor a azufre, perfecto para darse un baño relajante tras el paseo. Y para terminar de esta vuelta al mundo de piscinas naturales, vamos a terminar en las grietas de Ecuador. Esta poza tiene, aparte de su belleza, la característica de ser de agua salobre y es fácil ver cómo el agua que entra del mar se queda debajo y el agua de los manantiales arriba. Así que si quieres bañarte con tortugas, aves marinas o iguanas en un entorno espectacular, este paraje es especial. ¿Y tú? ¿Dónde te vas de vacaciones este verano?